Rostros Venezolanos Gracias a Dios que nos está yendo muy bien y bueno y seguimos aquí en este emprendimiento que nos tiene muy felices, muy orgullosos y bueno una semana super noticiosa porque ha pasado de todo y bueno aquí más que todo también en el Perú y bueno queremos agradecer Primera Onda Digital TV por la oportunidad de nosotros de estar acá, a cada uno de nuestros suscriptores en Instagram Exactamente, a los que nos ven actualmente en el fanpage de Rostros Venezolanos por Facebook y a nuestros suscriptores en el canal de Youtube que bueno no les paramos de agradecer que siguen subiendo esa cuenta y bueno estamos muy agradecidos en ese momento Claro estamos aquí, entonces uno de los también muchos comentarios de los que nos hacen y los que nuestros usuarios nos piden en otras plataformas es responder preguntas porque hay todavía mucha desinformación sobre ciertos temas Cuando uno toma también la decisión de emigrar que uno decide Perú como destino una de las primeras plataformas que estaba era la ONG de Unión de Venezolanos acá en Perú Uno entraba, verificaba información y bueno a raíz de ahí muchos hasta planificamos viajes en base a esa información Entonces decimos bueno quien más para responder todas esas consultas que tenemos por allí super pendientes que el presidente de esta ONG Exactamente, le damos la bienvenida a Oscar Pera y que estamos muy agradecidos que nos acompañe hoy lunes y bueno bienvenido, gracias por venir No vale, gracias a ustedes por permitirme compartir con ustedes en este espacio que definitivamente se convierte en una vitrina para los venezolanos Venezolanos que están ávidos de respuestas, de información, pero también de ese estímulo para emprender que en buena medida es lo que ustedes hacen a diario No solamente en el programa que por ahora es una vez a la semana, sino que en su día a día como persona se vienen haciendo Así que aquí presto a decir lo que medianamente yo pueda expresar a sus interrogantes Dale, muchas gracias Oscar, bueno vamos a empezar por lo más noticioso porque esta semana en Perú han pasado varias cosas que también tienen que ver mucho con la migración venezolana Y una de ellas es la creación de esa brigada de la policía, que causó mucha polémica, no solo en la media de comunicación, pero más que todo en la comunidad venezolana Porque hay mucha duda en cuanto a lo que va a pasar con esta brigada, cómo van a actuar Entonces tú, que bueno, que tienes un contacto directo con personalidades o funcionarios del gobierno peruano ¿De qué se trata esto? Sí, mira yo he dicho en todo momento que hay que tener mucha tranquilidad, no impacientarnos y mucho menos entrar en una suerte de histeria colectiva De pánico colectivo entre los venezolanos Esta es una brigada que en primer lugar la decisión de crearla hemos manifestado que la respetamos porque somos extranjeros Y no tenemos por qué cuestionar una decisión emanada en esta oportunidad del más alto gobierno, del gobierno nacional Pero que además ha sido adoptada en el marco de lo que son las atribuciones constitucionales del ministro del interior, Carlos Morán Soto Toda vez que está en la obligación de garantizar la seguridad y el orden interno del Perú Seguridad y orden interno del cual nosotros también somos beneficiarios En la medida de que estas medidas vayan surtiendo algún tipo de beneficio Porque lo hemos dicho, no nacimos en el Perú, pero somos ciudadanos del Perú Aquí vivimos cuando el embate, los embates de Lampa sacuden, estremecen una comunidad en Lima o en cualquier otra parte del Perú De seguro también los venezolanos podemos ser víctimas de estas arremetidas de Lampa Que no hay que distinguirlas con nacionalidades, eso sí, hay que tratarla como tal sin importar de donde provenga Pero además hemos dicho, con muchísima responsabilidad, que en lo que a nosotros concierne Y en mi caso personal, de manera muy particular Vamos a apoyar todo tipo de iniciativa que busque evitar que malos elementos Y en este caso hablo como venezolano Que malos elementos de origen venezolano Pretendan venir al Perú A subvertir el orden, a generar intranquilidad A irrumpir en contra de la paz del pueblo peruano Y también nos preocupa que este mal accionar Pretenda pasar por encima de nuestros sueños De la inmensa mayoría de los venezolanos Como ustedes, como muchos otros Que a esta hora nos están viendo Y otros que no Están haciendo las cosas de manera correcta Entonces, eso obviamente pasa por encima De nuestra reputación, de nuestro decoro Permite que se genere un ambiente de estigmatización De la población venezolana Que se generalice Y nosotros no podemos permitir eso Así que yo hago un llamado a la paz Pero también, a la tranquilidad quise decir Pero también a que nos respaldemos Todo tipo de iniciativas Que en el marco del respeto al debido proceso Que se respete la presunción de inocencia Que se respeten los derechos humanos Busque garantizar la paz Y hemos tenido el compromiso Por parte del señor ministro del interior Carlos Morán Soto Del comandante de la Policía Nacional del Perú Que así va a ser No es que van a salir patrullas A perseguir venezolanos Sí, porque esa es el miedo Sí, de hecho se corren Rumores así No es un grupo de inteligencia Es un grupo élite de inteligencia De hecho conozco al coronel Víctor Que es quien está al frente De esta brigada Pero eso sí Importante que andemos por las calles Con nuestro PTP Con nuestro carnet de extranjería Con nuestro carnet solicitante de refugio O con la cita La cita de solicitud de refugio Porque repito, esa cita Ese papel con el cual Estamos programados a ir Un día en particular A la Comisión Especial para los Refugiados Es más que una cita Es nuestra solicitud formal ya De refugio en el Perú Y eso nos hace merecedor De protección temporal Por parte del Estado peruano Que entre otras cosas Según el artículo 14 De la ley 27.891 Que es la ley de migraciones Podemos andar tranquilamente por acá Porque tenemos protección Por parte del Estado peruano Así que es importante Frente a todas estas situaciones Andar con los papeles En regla Sí, Oscar Y tocando ese punto Que es importante Que también es Algo que es cotidianamente La gente lo pregunta El tema del refugio De la solicitud de refugio ¿En qué estatus tú ves este año Todo eso? Porque las personas Se sienten como en el limbo Por utilizar un término De que no saben Si les van a aprobar o no El refugio O que van a hacer después Si se quedan Si se van ¿Qué sabes un poco Sobre este tema? Sí, mira El refugio definitivamente Se ha convertido Para los venezolanos En el Perú En una suerte De tabla de salvación En lo migratorio Mucha gente solicita refugio Porque necesita Un documento Con el cual estar acá De manera regular Con el cual trabajar Con el cual estudiar Que no lo molesten En la calle Independientemente De cuál sea Su situación migratoria Finalmente O sea, se ha convertido En una suerte De tabla de salvación En lo migratorio Es importante que la gente Sepa que el Perú Es el país En el mundo Que tiene el mayor Número de solicitudes De refugio Por parte de ciudadanos Venezolanos Somos más de 300.000 Venezolanos Que hemos solicitado Refugio en este país Y aún Solo se han resuelto Unas 2.000 Y tantas Entonces Más o menos Pueden tener idea De cuántas faltan Por resolver ¿No? Entonces Es muy difícil Que la comisión A pesar de todos los esfuerzos Que se hace Yo siempre lo digo El secretario ejecutivo De la comisión El doctor Patricio Rubio Hace realmente Un trabajo titánico Allí con la comisión Pero es muy difícil Que se vayan a aprobar Estas 300.000 Solicitudes de refugio Están por supuesto Privilegiando A las que tienen Algunas Características Que hace Que quien lo está solicitando Merezca una protección Por parte del Estado Peruano Mucho más inmediato Pero voy a decir algo Que no he dicho En ningún otro En ningún otro lado Eh Vienen cosas buenas Vienen buenas noticias Para los venezolanos Para todos aquellos Que ingresaron Después del 31 de octubre Del 2018 Vienen muy buenas noticias Noticias que ya Pudiese yo incluso Hasta Atreverme a decir Fechas probables No puede ser Tranquilamente No Es que tú sabes Que es lo que pasa Que todos estos Acontecimientos Negativos Donde se ven Involucrados Venezolanos Hace que Se frenen Algunas cosas Que se aguante Esperemos mejor Un poco más Pero ya está Todo servido Para que Los venezolanos De bien Puedan sentir Eh Sentirse mucho más seguro Teniendo Regularizada Su situación migratoria En el país Incluso yo se lo dije Al ministro del interior Le dije Mire ministro Una manera De que podamos Realmente Controlar Aún más Y que ustedes puedan Tener la certeza De que no se nos sigan Coleando O filtrando Gente negativa En medio de esta migración Masiva de venezolanos En donde llega mucha carne Pero también llega hueso Es que se regularice Se termine de regularizar A quienes no pudieron tramitar El permiso temporal De permanencia Y él lo comprende Como también lo comprende El señor canciller Y como lo comprende Esa mujer Que es un ángel Para los venezolanos Como es la superintendente Nacional de Migraciones Roxana del Águila Así que No voy a decir Un poco de paciencia Ya dije más Ya dije mucho Sí, bueno Paciencia porque Además Es eso Que son pocas solicitudes Aprobadas Y es difícil O sea Sentirse así como que Me puedo quedar Me la van a aprobar ¿Qué va a pasar después? Porque además Además las solicitudes No son para este año Sino también Hay muchas citas Para los venezolanos Pero algo importante Si el Estado peruano A través de la Cancillería A través de la Comisión Especial Para los Refugiados Demora 5 mil años En decidir Sobre mi solicitud Bueno 5 mil años Yo voy a contar Con protección Por parte del Estado peruano Eso es importante Que la gente lo sepa Y lo desconoce Que no es que lo van a sacar No es que al año Los van a No, no, no La ley Del Refugiado Es muy clara Contará con protección Por parte del Estado peruano Hasta que se decide En última instancia Su solicitud Entonces Si el Estado peruano A través de la Cancillería Demora Mil años Bueno Mil años Yo puedo trabajar Puedo estar acá Nadie me va a molestar O sea Voy a tener protección Y yo creo que eso es importante Que la gente lo sepa Que los venezolanos lo sepan Tengan su solicitud De refugio Si no tienen aún El carnet Que es otra buena noticia Pronto Eso sí Casi todos van a tener Su carnet Pues APNUR Está trabajando Arduamente Para apoyar A la Comisión Especial Para los Refugiados Para que Puedan Por lo menos Carnetizar A los solicitantes De refugio Y teniendo el carnet Se abren unas posibilidades No más Vas a poder abrir Tu cuenta bancaria Vas a poder sacar Tu licencia de conducir El RUT Entonces Un poquito de paciencia En el primer trimestre Vienen muchas cosas positivas Como por ejemplo Yo soy un radio loco Hablando Así que párenme Cuando No, adelante Viene No, está respondiendo A la pregunta Viene algo bien importante Una noticia importante Que Y que en este momento Tiene impaciente A muchos venezolanos Que es Esos venezolanos Que ya tuvieron El PTP Que tuvieron Por primera vez Su carnet de extranjería De la calidad migratoria Especial Que se puede prorrogar Por una sola vez Y ya la prorrogaron Y a partir del 15 de marzo Comienza a vencerse Esa prórroga Pues bien No voy a decir más Pero pueden estar tranquilos Ok Pueden estar tranquilos Tan tranquilos Que en este momento Se barajan Son dos Posibilidades Una mejor que la otra Pero bueno Dos posibilidades Con lo cual Prontamente Van a escuchar Que es lo que Se puede hacer Hay una Que si se da Sería genial Porque nos olvidaríamos Por lo menos En tres años De estar renovando Ya dije algo ahí Disfrazadamente Hagan tarea ahí Oscar También otra pregunta Importante Es el tema De la asimilación Productiva O sea Como va Hasta ahora En diciembre Habían dicho Que enfermeras Psicólogos Y médicos Si Como va El estatus Actualmente De eso Mira Eso va muy bien Nosotros tenemos Ya un año Trabajando con el plan De asimilación Productiva Algo Que la gente No creía mucho Podíamos avanzar en ello Eso siempre me acordaba En el 2016 Cuando comenzamos A impulsar Un proceso de regularización Migratoria Masivo Para los venezolanos Y casi que la gente Me veía como Veían a Cristóbal Colón Este dicho está chiflado ¿No? Bueno y ahí lo logramos Lo que hoy día Es el permiso temporal De permanencia Durante todo un año Estuvimos trabajando Con el plan De asimilación Productiva Del cual Nancy Arellano Que estuvo acá también Fue parte Fundamental De esos inicios Y aún sigue Colaborando Buscamos adecuar Algunos Algunas situaciones Que eran adversas Brechas Bien importantes Que no permitían Que profesionales Venezolanos Pudiesen Con Algo De De facilidad Lograr Terminar De ejercer Las carreras Para las cuales Se formaron Académicamente En Venezuela Y ahí fuimos avanzando Un primer logro Del plan de asimilación Productiva En este caso Una decisión Del canciller Para ese momento Néstor Popolicio Fue bajar De 645 soles A 325 soles Con 10 céntimos El costo Del reconocimiento De grados universitarios A través de la De la Sunedo Y aunque no es algo Solamente para los Venezolanos Fue de una u otra Forma Inspiración Para que se adoptara Esa medida Por parte de la Cancillería Y ahí fuimos avanzando En otras cosas A avanzar En cuanto a buscar Vías alternativas De reconocimiento De títulos no apostillados Y hasta que finalmente Logramos establecer Algunos convenios Con algunas universidades Públicas y privadas Entre las privadas Destacan La Antonio Ruiz De Montoya La San Martín La San Ignacio De Loyola Por citar alguna Y ya comenzamos Gracias a Dios El último trimestre Del año pasado El proceso de revalidación De títulos De algunos profesionales Entiéndase Ya arrancamos Con médicos Con enfermeras Ya estamos por arrancar Con otro grupo De enfermeras Y otro grupo Importante de médicos Y también Ya estamos a punto De arrancar Con psicólogos Y antes de que finalice Febrero Vamos a estar anunciando Un proceso Bien interesante Que va a permitir Que muchos docentes Y muchos ingenieros Venezolanos Y también técnicos Puedan beneficiarse Con este proceso Que no es solo Lograr La certificación De estos conocimientos De estos grados De estos títulos Perdón Sino que pasa también Como vamos a comenzar El día 10 De este mes De febrero Con establecer Una relación Con el estado Peruano En todos sus niveles Porque de nada No sirve estar Revalidando médicos Revalidando enfermeras Si después no vas a tener Donde ubicarlos Exactamente La esencia El corazón Del plan de asimilación Productiva Es la reubicación Geográfica Es que este médico En lugar de estar Trabajando como mesero En un restaurante En donde además Se convierte En una amenaza laboral Para el peruano Que ve como alguien En ocasiones incluso Ganando menos De lo que él podría ganar Pero con niveles Académicos superiores Le está quitando Sus chambas Pues no Médico al consultorio Y mesonero Para restaurar El médico Que está trabajando allí Ganando 1.200 soles Mensuales Probablemente La idea es que se vaya A una zona del Perú En donde existe Una demanda laboral Insatisfecha En el sector salud Para que tengan una idea El Perú en este momento Tiene un déficit Aproximado De 20.000 médicos Formar un médico Lleva en el Perú Unos 6 años y medio Y cuesta promedio 100.000 dólares Bueno nosotros Con 100.000 dólares En 2 meses 2 meses y medio Podemos poner A disposición del Perú 150 médicos Pero además 150 médicos Que ya tienen experiencia Porque van a trabajar En el sector Salud público Y privada En Venezuela Entonces Es convertir Lo que en apariencia Es una dificultad En una gran oportunidad Para todos Para el Perú Para los peruanos Y para nosotros Los venezolanos Porque ese médico Por citar los médicos Puedo hablar De otras carreras Ese médico Que hoy día Gana 1.200 1.500 soles Ejerciendo su carrera En un lugar Del Perú Donde lo van a recibir De seguro Con serpentinas Con pica pica Con una banda musical Allá va a ganar 5.000 6.000 7.000 O sea Le vamos a cambiar La vida A todo el mundo Y esa Esa es una dirección En donde estamos transitando Y de la cual No nos vamos a salir Hay un tema Aprovechando Lo que me estás diciendo Ya van Dos, tres años De la migración Fuerte venezolana Y precisamente Hay muchos profesionales Que durante esos tres años No han ejercido Su carrera Y en este mundo Que va Constantemente en evolución Muchos de ellos Como que no han actualizado Se han actualizado Y todo Eso no es un poco No No representa un reto No representa un reto Que Que el profesional Venezolano Que ahorita no está ejerciendo Tiene tres años Dos años Sin 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 aplicar O sin ejercer su carrera No neces O sea Es bloqueo Para lo que se está haciendo O sea Te lo quiero Te lo quiero preguntar Porque Es una pregunta Que también se le hicimos A Feline Freyer Y ella lo comentó Que O sea Hay un Miedo Porque el mundo Está evolucionando Está cambiando Claro Y son varios años Ya que ha pasado Bueno En este proceso En el cual estamos embudidos Los venezolanos Es un reto Migrar Es un desafío Es un reto Constante Yo En Venezuela Todos los días De mi vida Andaba en moto Por el tema del tráfico En moto Para arriba y para abajo Tengo diez años Que no manejo una moto Tú me paras una moto Allá afuera En este momento Y me como las calles De Del Perú Es cuestión De retomar Nuevamente El ritmo El ritmo De trabajo De vida Con el cual Venías tú Evolucionando En Venezuela Además Dos, tres años Tampoco es que Te desconecta Por completo De la tecnología Y de otras Otros avances Que puedan De una u otra forma Ser incorporados En este caso En el sector salud Sin embargo Vemos noticias Que a nosotros Nos satisfacen Como Venezolanos En algunas provincias Del Perú Venezolanos médicos En este caso Que están ejerciendo ya La medicina De manera legal Han logrado Adelantar Algunas intervenciones Quirúrgicas Que son las primeras Que se realizan En esta zona En Chincha En La Selva En Madre de Dios En Tarapoto O sea que Nuestros médicos Son buenos médicos Ojo No son mejores Que los demás Son buenos médicos Ahí yo me quedo Mira Los últimos dos puestos En la última prueba En el examen nacional De medicina Fueron ocupados Por dos médicos Jóvenes médicos Venezolanos Por Edison Y por alguien Que es parte De nuestra familia De mi familia Como es Ricardo Castro Y ahí están Fueron los dos primeros puestos Entonces yo creo que Esos estigmas Esos paradigmas Esos mitos Que se tejen alrededor Hay algunos que dicen No es que los médicos Venezolanos Se gradúan en tres años No, mentira Los médicos Se cargan sus seis años Igualito Como se los calan Se los calan acá Creo que Vienen muchas cosas Positivas para el Perú Ya se comienzan a ver Algunas Algunas incidencias positivas En lo económico La gente suele evaluar Si algo es bueno O es malo Por lo tangible Por lo que ve Pero hay cosas Que no se ven Que ya están Redundando positivamente En el Perú En la economía Banco de la Reserva En el 2018 De un 4% Que creció la economía De este país Un 0.30% Es atribuible A la dinámica Que le impuso La migración venezolana Hoy día Según el Banco de la Reserva Del Perú Es mucho más económico Comer en la calle Gracias a la migración Venezolana El Banco Mundial Solo en ingresos fiscales En los años venideros La migración venezolana Puede aportar 2.500 millones de soles Que es mucho más Que el presupuesto anual De Arequipa Trujillo Arequipa Cusco y Puno Junto El BBVA Como se ha disparado El Producto Interno Bruto De este país Gente que nunca pensó Iba a condicionar su casa Para alquilar una habitación Para alquilar un mini departamento Hoy se beneficia de eso Cuando yo me tomo una gaseosa En la calle Una gaseosa señor Cuando me la pago Estoy tributando No es que estoy yendo A declarar No estoy yendo A una oficina A declarar Pero estoy declarando Entonces Creo que es importante No solamente quedarnos Con lo malo Que además hay que destacar algo Que seguro ustedes Lo han comentado Y lo hablaba yo Con autoridades de la policía Es un mito Y es una falsedad El que Con la llegada De los venezolanos Se incrementaron Los índices criminales En el Perú Pues de casi 800 mil delitos Que se cometieron En el año 2019 La participación De malos elementos De origen venezolano Representa tan solo 1.8% De la totalidad De los mismos Y además Tampoco Es que estos malos elementos De origen venezolano Han Introducido Nuevas Modalidades Delictivas Acá en el Perú Ojo Yo no minimizo Con esto La gravedad Del asunto Pero lo que si creo es Hay que Enfrentarlas Hay que perseguirlos Hay que reducirlo En cancelarlo A los que se tengan Que expulsar Expulsarlo Pero no hay razón Alguna Para generar Un estigma Para generar Todo un ambiente De generalización Diciendo que Con la llegada De los venezolanos Al Perú Se dispararon Los índices criminales De este país Claro Pero hay un problema Que es la percepción La percepción Y bueno El tratamiento informativo De cada noticia Pero la percepción La podemos Mis queridos Muchachos Mis queridos amigos La percepción La podemos Comenzar a derrotar Nosotros mismos A veces Y créanme que lo digo Bien en serio Nuestras redes sociales Si las bien Utilizamos Se pueden convertir En un elemento Para derrotar Esos estigmas Que en algunos casos Son producto De la percepción Normal Como muy corriente Que viendo un medio De comunicación Se pueda generar Un ciudadano En este país Pero que en ocasiones También hay los malignos Intencionados Que están orientando A que se generen Esos espacios De adversidad Hacia los venezolanos Yo siempre le digo A la gente Bueno mira Yo veo Y es normal Ver de repente En Instagram O en Facebook O en Twitter Alguien tomándose Una foto O tomándose Un trago Eso está bien Pero dedícale Aunque sea una foto Así sea una vez A la semana Cuando andes Por la calle Y tómale la foto A un venezolano Que tú veas Que está haciendo Algo correcto Algo positivo Algo bueno Y colócalo También en tus redes Así como Cuando yo camino Por Ricardo Palme Miraflores Cuando voy de mi casa A la ONG Y veo a un joven Venezolano Que le amputaron Una pierna Y que está Con su gorra De Venezuela Y está vendiendo Caramelos Pero por ningún lado Está pidiendo limosna No dice nada De que le regalen nada Bueno Tómale la foto Y la colocas allí Por eso que les anuncio Porque sé que viene Más gente Es por eso que les anuncio O les digo Les informo Que vamos a arrancar Con una campaña Ya hemos lanzado Algunas cositas Por ahí Que se llama Ola blanca Porque eso es lo que somos Ustedes dos son parte De esa ola blanca Una ola negra Es una ola negativa Una ola roja Puede ser pasión Pero también puede ser Algo violento Pero una ola blanca Lo primero que te lleva Es a pensar En una oleada Que es lo que somos Los venezolanos Acá en el Perú Y blanca Porque la inmensa Mayoría de nosotros Así como el blanco Venimos haciendo Cosas puras Positivas Que muchas veces Son invisibilizadas Hasta por nosotros mismos Y que llegó el momento De que nosotros Los propios venezolanos Comencemos a colocar En el tapete Acciones positivas Que a diario Se ven Por cada choro Venezolano Que tiene todo nuestro rechazo El mío El de ustedes Y el de la inmensa mayoría De los venezolanos Por cada choro Venezolano Que aparece Reflejada Su mal accionar En los medios De comunicación Hay miles Y miles Y miles Y miles De venezolanos Haciendo cosas buenas Que se levantan A las cuatro y media A cinco de la mañana Para trabajar Doce horas Ganando un sueldo Básico Mínimo Y que luego Al día siguiente Y de lunes a lunes Exactamente Y de lunes a lunes Entonces Con esa Venezuela Es la que tenemos Que quedarnos Y esa es la Venezuela Que tenemos que comenzar A visibilizar A colocar Sobre el tapete Y que la gente Sepa En definitiva Que acá Vinimos a trabajar A hacer cosas buenas Pero también Vinimos a sumar Vinimos a aportar No vinimos a quitarle Absolutamente Nada a nadie Exactamente Con mucha humildad Sin soberbia Vinimos a aprender De este pueblo Sabio Que ha sabido Sacar A este país Adelante En medio de la adversidad Pero que también Estamos convencidos Ahora que también Es nuestro país Es nuestro país También estamos decididos A aportar Para que siga Creciendo Desarrollándose Como todos queremos Bueno Oscar Nos vamos entonces A la pausa Con esas palabras Sumamos Pues bueno Somos más Y acciones positivas Para crear Para crear conciencia Para nosotros Visibilizar Un millón de gracias Por haber venido Por responder a cada una De nuestras consultas Y esta entrevista también Necesito una segunda parte Gracias a ustedes Amén Aquí el privilegiado soy yo Para mí es un privilegio Estar con ustedes acá Y sé que Esto es tan solo El comienzo Me estoy refiriendo A ustedes dos Esto es tan solo El comienzo De muchas cosas Buenas De muchas cosas Grandes Cuando se actúa Con nobleza Con honestidad Con inteligencia Y con profesionalismo Solo cosas buenas Han de pasar Y eso estoy Completamente seguro Es lo que les espero A ustedes muy pronto Gracias Gracias Amén Y tocamos madera Bueno muchas gracias Oscar Pérez Nos vamos a una pausa No se retire Bueno volvemos Con más de Rostro Venezolano Bueno felices Porque bueno Muy nutritiva Esa entrevista Con Oscar Pérez Pero ahora viene Mucho más Porque bueno Vamos a hablar De personas que Están aportando Mucho más A esta migración Venezolana Pero más que todo De la parte Del análisis La parte De todo lo que es El estudio Y la investigación De la academia Y el tema De la migración Como tal Y además De las perspectivas Entonces tenemos Necesaria Para poder Enfocar Claro Y bueno Para tomar decisiones Así es Exactamente Y bueno Tenemos como invitado Gustav Brad Meyer Bienvenido Bienvenido Él es director De Equilibrium Sendes Y bueno Y bueno Queremos hablar con él Todo eso Que Que están haciendo Exactamente Con Equilibrium Y bueno Y Venezuela Proactiva Claro Claro No primero Creo que es un espacio Excelente El que tienen acá Una espacio En donde podemos Mostrar efectivamente Esos rostros De venezolanos Y de gente Que está tratando De construir País aquí En Perú Y aportar Al desarrollo Económico De Perú También Equilibrium Es una Una iniciativa Que nace desde nuestra consultora Y se convierte en un centro De investigación Para el desarrollo económico Tenemos un enfoque regional Y hemos venido analizando Muy de cerca Todo lo que ha sido La problemática migratoria O sea Todo lo que viene a ser Desde las causas De la crisis migratoria O más que la crisis De esta situación De migración masiva Que creo que es una parte fundamental Que tenemos que entender Y que muchas veces Acá en el resto De Latinoamérica En Perú Colombia Ecuador Se deja un poco de lado Esa narrativa Pero por qué Se está dando Esta crisis Hay unas causas Bien claras Que generan Una migración masiva Y por el otro lado Venimos analizando También lo que viene a ser El impacto De la migración Creemos que hay Versiones bien conflictivas Respecto a A lo que puede ser El impacto De la migración Desde una perspectiva Tanto económica Como social Y las oportunidades Que puede generar Para el país Para Perú Para Colombia Para los países De la región Que lo están recibiendo Venezuela Proactiva Es parte de eso Es una línea De eventos Que hemos desarrollado Donde creamos un espacio Para que expertos Analicen esta situación Analicen las causas De la situación La crisis económica En Venezuela Qué es lo que está sucediendo Qué es lo que está generando Por qué la gente sale En estas cantidades En esta situación Tan masiva Y qué es lo que implica Eso para la región Lo que vemos Es que se ha convertido En una especie De problema regional O sea La crisis que vemos En Venezuela Producto de una serie De políticas económicas Y sociales Que no han sido Implementadas Acordamente Y que ha generado Una crisis económica Ha tenido una repercusión Regional muy clara Y ha generado desafíos Y problemas Para los países vecinos ¿No? La pregunta es Qué significa esto Cómo lo podemos atender Cómo lo articulamos Regionalmente Y qué perspectivas Vemos a futuro ¿No? Y de acuerdo a lo que A lo que Han visto en las conferencias A lo que han estudiado Un poco O sea ¿Cuál debe ser La respuesta De la región Para solucionar Ese problema? Porque estamos hablando De ver De hacer una perspectiva De Venezuela Dentro de la crisis Que está viviendo En plena crisis Que está viviendo Correcto Sí Venezuela Es una situación Bien compleja Casi nadie A nivel regional Entiende Y de hecho Los mismos venezolanos Tenemos dificultad Muchas veces Para entender La locura Que se ha vuelto El país ¿No? Ahora vemos Por ejemplo Una dolarización Que está generando Una especie De nichos Extraños De la economía Que está medio Funcionando Una importación Subiendo Pero realmente El 95% De los venezolanos Siguen sin poder Pagar una canasta Básica Vemos que la inflación Aún así Llegó a unos porcentajes Que superan El 5.000 6.000 Por ciento Vemos que el PIB Decreció Este año 35% Hemos perdido Hemos perdido Más de 60% Del PIB En tan solo 7 años ¿No? Entonces vemos Que la crisis Continúa Y por ende La ola migratoria Seguirá Seguirá La ola migratoria Y como se dice Ahora hay que ver Regionalmente Cómo se articula Esto Cómo reaccionamos A esta problemática Y la verdad Es que los esfuerzos Han sido bien limitados Si bien existe El grupo de Lima Y existe Cierta articulación En la OEA Respecto a la problemática Lo que vemos Es que los países Han ido tomando Decisiones unilaterales Que pueden afectar Incluso a sus países vecinos El tema de las visas Es un ejemplo Claro En el momento Que el primer país Empieza a exigir Una visa Turística A los venezolanos Para ingresar al país Genera repercusiones Que no solo Son para los venezolanos Son para sus países vecinos Cuando Chile exige una visa Lo primero que sucedió Es que se quedó Un montón de gente Atrapada en el sur de Perú Que tenía la expectativa De acceder a Chile Cuando Ecuador exige visa Sucede lo mismo en Colombia Cuando Perú exige visa Vuelve a suceder En Ecuador y en Colombia Entonces lo que vemos Es que las decisiones Unilaterales de los países Están teniendo un impacto En sus países vecinos Entonces en este momento Colombia es un país Que por ejemplo No está exigiendo visa Es totalmente irreal Para Colombia exigir visa En vista de que Lo que generaría Es un flujo Menos controlado Y que le generaría Más dificultades A nivel de política pública Entonces Colombia Está sufriendo Altas repercusiones Por la exigencia de visa Entonces la articulación regional Siempre es un problema Cuando vemos este tipo De situaciones De una migración masiva Lo vemos en Europa también Europa no ha logrado Incluso desde la Unión Europea Articular eficientemente La redistribución Y la recepción De los migrantes Sirios, afganos Y de lo que viene a ser El Oriente Medio Entonces es una problemática Que se suele dar Que ya tenemos una Ya sabemos Hemos aprendido históricamente Que tenemos que articular De una manera Muy importante A nivel regional Pero aún así Hay claros desafíos Hay distintas políticas De cada gobierno Distintas ideologías Distintas presiones A nivel de opinión pública En cada país Que generan Que esa coordinación Sea bien difícil Entonces a lo que tenemos Que apostar ahora Para este año Que viene entrando Es una mayor coordinación O sea hay que buscar Cómo articular De una manera más eficiente Para que el impacto Se pueda distribuir De una manera más eficiente En la región Y para que en base A esa redistribución Se pueda exigir O se pueda desarrollar Unas políticas públicas De asimilación De la migración Que sean más efectivas O sea Estamos claros Que son países Que no tienen Unas instituciones Que eran Muy desarrolladas Son democracias jóvenes Son países que están Desarrollando Se están creciendo Y por ende Obviamente Una migración De este nivel Tiene una Genera unas tensiones En los servicios públicos Genera unas tensiones En los mercados laborales Que además Si no reaccionamos Efectivamente No ajustamos Nuestras políticas públicas No promovemos Una integración eficiente Aún solo van a ir aumentando Sin embargo Lo que observamos Históricamente Es que este tipo De migraciones masivas Lo que genera Es un impacto positivo En el mediano y largo plazo Entonces tenemos que ir pensando Como región Qué tipo de acciones Qué tipo de políticas públicas Qué tipo de coordinaciones Tenemos que hacer Para aprovechar Ese impacto positivo Y también Qué tenemos que hacer De frente a la crisis venezolana Que si no se solventa Va a seguir generando Una migración masiva Y que afecta incluso El comercio A nivel regional Que ha caído Radicalmente El comercio con Venezuela Que era un partner Lógico De Perú Un partner lógico De Colombia Aquí se vio muy afectada A la industria textil Cuando desde el 2013 Que empieza a caer Las importaciones De productos peruanos En Venezuela Un problema De gran escala regional Y Gustavo Estos análisis Que vienen haciendo Desde hace un tiempo ¿Quiénes tienen acceso A poder leerlos Este tipo de investigaciones Con quien lo comparten Como por ejemplo Si nosotros Alguna vez Quisiéramos leer Algunos de estos Si ahí Si se podría Si, si Nosotros hasta el momento Lo que hemos venido Es creando contenido Que es más palpable Para la gente O sea Porque hasta a mi Me da fastidio Leer un reporte De 40 páginas De un análisis De una política pública Que es algo denso Entonces lo que hemos venido Haciendo es En nuestras redes sociales Hemos venido compartiendo Contenido más palpable Vía entrevistas Los resúmenes Por ejemplo De los eventos De una manera audiovisual Son videos Donde sacamos Los puntos claves Tratamos de utilizar Unas maneras De compartir Mucho más amigables Y ahora En estos par de meses Que vienen Vamos a estar generando Una cantidad importante De policy papers O sea De documentos De análisis De políticas públicas Cortos Que sean bien Bien dirigidos A acción Mediante lo cual Buscamos entender Las políticas públicas Que están En el caso De los países receptores Como Perú y Colombia Que están Dificultando La asimilación efectiva De los venezolanos Tanto en el país Socialmente Como en la economía Ir analizándolas Ir entendiendo Qué se tiene que hacer Cómo se podría modificar Y entendiendo La cancha política El contexto político Que hay Para generar Un cambio En esas políticas Políticas públicas Propuestas por ustedes O políticas públicas Que ya han sido Aplicadas El punto de partida Es analizar Las políticas públicas Que ahora están Regulando El ingreso De los migrantes Un ejemplo Que siempre conversamos Acá en Perú Y seguro Lo conversaron con Oscar O lo han conversado En otras oportunidades Es el tema Del impuesto Del 30% Eso es algo Que no tiene Ningún sentido Es algo que nació Se creó Hace más de 40 o 30 40 años Se ha quedado En la política Pública peruana Por alguna razón Inexplicable Y lo que genera Es una Una asimilación Productiva Bien ineficiente No, y no solo eso Sino que Motiva la informalidad Porque terminas No aceptando Estar en planilla Exactamente A la final Lo que genera Mayor informalidad Bloquea el acceso A empleos formales Y limita Mucho Lo que siempre Ha conversado Oscar En múltiples oportunidades La asimilación productiva En el sentido De que Oye, tenemos Un montón de profesionales Que pueden cerrar Brechas En la economía peruana Desde ingenieros Médicos Docentes Etcétera Que la verdad No ven un beneficio Lógico En acceder A un empleo formal Y las empresas Ni siquiera saben Si los pueden contratar O no Si qué significa El PPT Qué significa La calidad migratoria Que tienen Los venezolanos Y por ende Dificulta Una asimilación productiva Que es beneficiosa Para el Perú Sin hablar De la pérdida De recursos Que tiene el Estado Por los potenciales Impuestos Que se generarían De hecho Un análisis Del BBVA Muy reciente Habla de De un potencial Impacto Muy positivo En el momento Que los venezolanos Se formalizan Esto es una Política pública Que no tiene sentido Que no No se justifica Razonablemente Porque genera Un impacto Negativo Para todo el mundo Incluso afectando Justamente A los peruanos Que están empleados En la informalidad Que están trabajando En empleos De un nivel De ingreso Medio o bajo Porque es ahí Donde están terminando Profesionales venezolanos Donde están terminando Personas que no deberían De estar compitiendo En esos empleos Genera tensiones Tanto económicas Como sociales Y bueno En el estudio del BBVA Del Banco Mundial Bueno Dicen De lo que puede suceder Si prácticamente Todos los venezolanos Estamos formales De repente Todos Es algo muy aspiracional En el Perú El 70% De la población Está igual informal Pero si llegamos A ese 70% A ese 30% Por lo menos De formalidad El impacto Ya es Ya es muy muy grande Pero cuánto falta Para llegar a eso Como tú Cuéntese Mira Hace poco Me comentaron Que se estaba viendo Esa posibilidad Y tal Y surgió un comentario De que Bueno Pero si ya Muchos venezolanos Tienen aquí Ya más de un año Y ya van a poder Salir de De la obligación De pagar ese impuesto Entonces ya Problemas razones Y no es así Pero efectivamente O sea Con el tiempo Son dos factores Que entran en juego El tiempo que tiene La mayoría De la población venezolana En el Perú Juega a favor De la formalización Sin embargo No del todo Porque Es una cuestión De que El sector formal No son tan permeables Entonces igual Es difícil saltar De una vez Que tienes un año En la informalidad Saltar a la formalidad Pero es un factor Que va a favor Y otro es Cómo Y es lo que queremos Lograr Desde el centro De investigación Cómo podemos Lograr que Estas políticas públicas Cambien Entendiendo el contexto Entendiendo De dónde nacen Entendiendo Por qué existen Y cómo Podríamos Promover Un cambio De esa política pública De una manera eficiente Hasta el momento Nos hemos quedado mucho En el discurso Sin buscar Articular Eficientemente Esos cambios De política pública Como tal Ahora con un nuevo congreso Quizás abra una nueva puerta ¿Quién sabe? Claro, bueno Hay muchas expectativas En cuanto a eso Exacto Gusto Tú también Aparte De lo que nos estás comentando Del tema de los análisis También has participado En una plataforma Que se llama Valioso.org Nos podrías comentar Un poquito De eso Que la gente Está muy animada Porque bueno Se puede postular Y hay como una esperanza Allí A aquellos que quisieran Volver a ejercer Hasta Valioso Es otra plataforma También que formar Sí, sí Valioso Es una plataforma Bien interesante Que lanza Impulsada Por la embajada De Venezuela Aquí en Perú Y con algunos socios Estratégicos Bien interesantes Creo que la Fundación Padre Pío Está ahí también Que busca justamente Cerrar esa brecha De información Sobre todo Una de las cuestiones Por las que muchos Venezolanos No consiguen empleo Un empleo formal Acorde a su perfil O un empleo Simplemente De mejor calidad Es justamente Por una falta De información Cómo me muestro Al empleador Cómo informa Al empleador Que soy una persona Que tiene antecedentes claros Que tiene experiencia Laboral De tal forma Entonces Valioso Busca ser Un canal Para que empleadores Puedan publicar Sus vacantes O acceder A una base de datos De profesionales Venezolanos Que esté ya Prefiltrada Y que les dé Tranquilidad Al momento de contratar Es una iniciativa Que yo creo Que tiene mucho valor Nosotros hemos venido Haciendo el seguimiento Y la apoyamos Activamente Y creo que Con el tiempo Va a ir escalando Es una cuestión Que el desafío Con las plataformas De empleo Siempre es que Tienen que ser masivas Para que sean atractivas Para ambas partes Si la plataforma No tiene la suficiente Cantidad de usuarios Postulantes Que estén buscando empleo No es atractiva Para el empleador Y si no tiene Suficientes empleadores Que estén buscando Contratar No es atractiva Para el postulante Entonces es bien desafiante Hacer crecer Una plataforma De este estilo Pero creo que va En buen camino Y creo que con el tiempo Va a ir agarrando Más vuelo Bueno Interesantísimo Y Dinos tu Contacto Gustavo Más que todo De Equilibrium Sende Sende Para que la gente Quiera contactarte Claro Bueno Equilibrium Tiene unas redes sociales Bien jóvenes Un centro de investigación Que lanzamos recientemente Desde la consultora Pero nos pueden encontrar En Facebook Como Equilibrium Sende En Instagram Igual En LinkedIn En Twitter Y ahí estamos Compartiendo siempre Contenido Para que puedan Acceder a él Y de verdad Que lo que buscamos Es generar más información O sea Gran parte del problema Que hemos encontrado Es que en la toma de decisiones En la política pública No solo en Venezuela En Perú En Colombia Sino en la región A veces falta Que esté más informada Y eso es lo que buscamos Generar desde ahí Eso es lo que falta Información Información Tal cual Bueno Augusto Muchas gracias De verdad No a ustedes Gracias por venir Y bueno Gracias por todo Lo que nos comentaste Y las iniciativas En las que estás participando Y bueno Vamos a ver Cómo vamos a acceder También a esos análisis Muchas gracias Por la invitación Bueno y nosotros Vamos a una segunda pausa Así que no se vayan Bueno y regresamos Con nuestra sección Nuestra bonita sección De emprendedores Y al día de hoy Estamos muy emocionados Porque tenemos Una emprendedora Que normalmente Siempre viene Con un solo emprendimiento Pero ella dijo No Ya tiene dos emprendimientos Que quiere dar a conocer Y bueno Acá tenemos a George Ellis Serpa Bienvenida Con sus creaciones De Felices Creaciones Y confecciones Y confecciones Pronoia Bienvenida Quiero agradecerles Por darme esta oportunidad En este espacio De hablarles Sobre Mis emprendimientos Y bueno Segundo Mi experiencia Como emprendedora En este hermano país Como dice mi papá Perú Lima Mira cuéntame primero De qué parte de Venezuela eres Y cuánto tiempo Tienes aquí Mira Mira yo nací en Valencia Estado Carabobo Carabobeña Pero fui criada En San Carlos Estado Cogedes Ah ok Mi papá es de San Carlos Mi mamá es Un macitarina De Valencia Tengo aquí En febrero Cumplo dos años Aquí en Lima Y cuéntanos Cómo surgió Cuál fue el primer Emprendimiento De los dos que tienes Cuál fue el primero Que surgió El primero fue Confecciones Pronoia Mi mamá es costurera Ok Mi mamá lleva ya 30 años Cosiendo en Venezuela Pero legalmente Confecciones Pronoia Nace hace como 3 años Que le dije Mamá Tenemos que hacer algo Ya no hay que trabajarle A nadie más Vamos a trabajar Para nosotras Y bueno Me quedó eso Debido a la situación País Me vine y dije Hay que hacer algo Con Confecciones Pronoia No la voy a olvidar Y bueno Y así He estado Emprendiendo Con Confecciones Pronoia Felices Creaciones También nace en San Carlos Porque yo soy docente Docente de preescolar Y me encanta Lo que es la manualidad Bueno aparte de cuidar A los niños Enseñarlo Educarlo Me encanta mucho Lo que es las manualidades Ok Pero en sí Lo emprendí más que todo Aquí Allá apenas Abrí las redes Al guito Y me vine Ok Aquí es donde Lo he estado fundando Con más un peso Ok Mire cuéntame los resultados Cómo te ha ido Bueno Buenísimo Buenísimo Aparte que aquí Se consigue un poco Más de material Claro Es más accesible Las golosinas Todo Todo Me encanta mucho Armar Crear La creatividad Me ha ido muy bien A Dios gracias Con el de ropa Tienes Politos Tienes cintillos Que tienes allí Que lo puedes mostrar Para que Tu público Lo vea Tenemos Confecciones Pero ella también Tiene a la venta No es solamente Confecciones de nosotros Sino también Trabajamos con Otro tipo de Qué linda De empresas Sí Esto por lo menos A veces confeccionamos Los polos O los compramos Y lo que hacemos Es plasmar Ok Plasmar el detalle Por supuesto Nuestra querida Venezuela Claro Hermosa Tenemos mucho más Estas son pintadas A mano Y tenemos mucho más Modelitos Bueno que pueden ver Ahí en nuestras Redes sociales Yo no dije Lista ¿Tú mami Está acá contigo? No Ah ya Solamente te ayudó En el comienzo Sí Pero si está en proyecto Ya en un mes Que esté aquí Porque yo le digo Más hacemos juntas Porque actualmente Estás sola Llevando tus emprendimientos Sí Sola Sí Bueno con la compañía De mi esposo Que me apoya La familia de mi esposo Y nuestra creatividad Pues Y las ganas De salir adelante Qué bueno Mira Ante Tu público es Venezolano netamente Venezolano Solamente venezolano Sí Este He estado Con unas mamitas Emprendedoras también Que me han enseñado muchísimo Y me han abierto También la mente Porque dice Yorgeli Aquí es un público nuevo No podemos basarnos Solamente al público Venezolano Este Y me han dado TIC Estrategias Que he estado implementando Ahorita tenemos Vigente un concurso Abierto para Bueno Peruanos Venezolanos Los que quieran participar Pueden ingresar a nuestras redes Este Y el material No es solamente Para personas venezolanas Si a mí me llegan a pedir Un polo Con la bandera de Perú Yo la hago Con mucho gusto Incluso tengo una Hace personalizada Sí Igualmente Lo que quieran Yo estoy abierta A hacerlo Y estos son ¿Cómo se le dice aquí? Los centillos Vinchas Ah Exacto Vinchas Nosotros en Venezuela Le decimos Bueno La fuera le dicen Cintillos Vinchitas Más que ahorita por verano Caben maravillosos Pueden mostrarla Móstrala Para que la gente las vea Tenemos muchos modelitos Este Yo los invito A que ingresen A nuestras redes sociales También para niñas Elaboramos para niñas La tendencia Que está ahorita De mamá e hija También la tenemos disponible Tengo Este Mamás que me han pedido También los polos Así de De Venezuela Que quieren para Su niña Su niño Sí Sí se elabora Sí ¿Y cuánto tiempo Por lo menos Demoras en hacer Tus vinchas O tus arreglos Más o menos Las personas te piden Con cuanto de anticipación Sí Por lo menos Los arreglos Siempre pido Dos días de anticipación Siempre se le solicita Al cliente Con qué colores Quieren trabajar Si quieres mostrar El arreglo Para que allí Puedan ver la cámara Este arreglo Más que todo Lo tengo visto Hace rato Bellísimo Gracias Este arreglo Más que todo Para caballero Para caballero También se hacen Para caballero Este más que todo Para damas Claro Es mucho más delicado Sí, sí Este Trabajamos con peluches Con perfumes Tenemos un complemento También Tenemos ese complemento Porque si quieres un arreglo De felices Creaciones Bueno Se le Te podemos dar De confecciones Pero no hay una vinchita Se le coloca Ah, qué bueno Puedes combinar allí Sí Mira, cuéntame Una pregunta Que le hacemos A todos los emprendedores ¿En el Perú Se puede? Sí, se puede Sí Este es un país Que nos ha brindado Muchas oportunidades De emprender Yo lo que puedo decir Es que hay que tener paciencia Paciencia Pero sí se puede Ese es tu consejo Para todos los venezolanos Sí, sí Es difícil Sí es difícil Pero no es imposible Yo de verdad Les recomiendo Que tengan un poquito De paciencia Y bueno Hagan lo que les apasiona Lo que aman A mí mucha gente Cuando llegué Me ha recomendado Y todavía me recomiendan Este Ponte a vender Salchipapa Ponte a hacer esto Que aquí Esta calle Es concurrida O casualmente Donde yo vivo Eso es puro comercio Este Sal Con un carrito De salchipapa Entonces yo le digo A mi esposo Y a la familia Y a mi esposo Este No me gusta Le dije Yo quiero hacer Lo que a mí me gusta Para sentirme bien Lo que hay que tener Bueno Como les dije Paciencia Y yo me siento satisfecha Con lo que estoy haciendo De verdad Qué bueno Felicidades por eso Y lo vemos en su modelo Exactamente Cuando uno hace las cosas Con pasión y con cariño Mira todas las lindas cosas Que hace Sí ¿Dónde las personas Te pueden ubicar Si quieren hacer Actualmente ¿Cómo lo haces? ¿Haces entregas Por el tren O a delivery? Sí, sí Si trabajamos con delivery Este Yo tengo un pequeño Shurrón en mi casa En la casa De la familia De mi esposo Siempre Hay un Tengo un espacio ahí pequeño Puede irlo a retirar allá Nosotros estamos En el distrito San Juan del Urigancho En la Flores También Trabajamos con delivery Yo me puedo acercar O se acerca El delivery Sí Trabajamos con Con todas esas opciones Ok Da tus redes Y tu número telefónico Para los que están viendo Bien Este Los invito a seguirnos Por felices creaciones Estamos dedicados A crear detalles Obsequios Arreglos Para todo tipo de ocasiones Celebraciones Cumpleaños Aniversarios Ahorita viene el día De los enamorados Ajá Estén pendientes Sí Y tenemos Tenemos ese concurso vigente Y viene otro concurso Para el día de los enamorados Ajá Da detalles de ese concurso Exacto Para que la gente pueda participar Sí, sí Este Tenemos Son seis premios Son seis ganadoras Tenemos también Unos polos de niña También trabajamos con Con ropa de De niñas y niños Este Tienen que seguirnos Seguir a felices creaciones Y comentar a dos amigas Y ya están Participando Bueno, por confecciones Pero no, ya tenemos No, ya tenemos variedad de polos Bienvenidos Por contarnos de tus lindos emprendimientos Y de tu consejo también para las otras personas Muchas gracias a ustedes por la invitación Bueno, felices porque bueno, esto es lo que nos llena de orgullo De orgullo porque bueno, venezolanos que están saliendo adelante Y bueno, más que todo que bueno que el esposo está aquí también acompañándonos Y es bonito también que bueno, peruano, venezolano, venezolano Bienvenido sea Exactamente, bueno Agradecemos a los que nos siguieron por el fanpage de Facebook Rostros venezolanos En Instagram Y bueno, como le dijo Génesis En unos días está el programa en Youtube Y bueno, como siempre Onda Digital TV Gracias por darnos esta oportunidad Y bueno, a George Ellis que nos acaba de acompañar A Marilyn de la Cruz, nuestra directora Y bueno Nos vemos en el próximo Rostros venezolanos Gracias por ver el video